... ... ¡Este acuerdo es un tiro! 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 ¡Qué bonita es San Sebastián! ¡Qué bonita es San Sebastián! ¡Qué preciosa es! ¡Qué bonita es San Sebastián! ¡Qué bonita es San Sebastián! San Sebastián San Sebastián San Sebastián ¡Qué bonita es San Sebastián! ¡Qué preciosa es San Sebastián! ¡Qué bonita 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 es San Sebastián!